Leonardo, ¿cómo va el mercado en Cedritos? En la actualidad el mercado de Cedritos lo podemos definir como de alta competencia. En la actualidad existen varios proyectos que están en el mercado de competidores y eso hace que Cedritos se haya vuelto un mercado muy dinámico de una oferta interesante, lo que da como resultado que tengamos un nivel de oferta altísimo. Los proyectos cada día tienen que ser más competitivos, ofrecer un mejor urbanismo, un mejor diseño, unos mejores acabados que permitan permanecer en el mercado y ser más consistentes para tener una muy buena dinámica de mercado. Bueno, todos nuestros amigos de Metro Cuadrado quieren saber tres ventajas de invertir en Cedritos. Cedritos es un sector muy recurrente de la ciudad, es un sector que tiene un entorno inmediato muy atractivo, cercano a centros comerciales, a vías importantes de la ciudad y definitivamente es un barrio de tradición de la ciudad. Bueno, amigos de Metro Cuadrado, entonces estamos invitados todos a invertir en Cedritos. Gracias. 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 Gracias.